Todo Puebla está reclamando su presencia esta mañana, lo extrañan muchísimo, ingeniero, buenos días. Pedro, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todo el auditorio, buenos días a los alucos de un país allá en Puebla con tu cariño. Cuéntenme, ingeniero, ¿qué es lo que nos trae para nuestra audiencia? Pues dime sonrisas para viernes, ¿qué te parece, Pedro? Y que califique, ¿no? También, ¿cómo ves? Por favor. Mira, primero, iba caminando un cien pies, despacio y por allí iba, y se tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó. Qué viejo más sangrón, o sea, se tropezó varias veces porque tiene muchas patas. No lo desgloses así, Pedro. Pues digo, digo, tengo que dar una explicación. Se tropezó. Otro, padrecito, me vengo a confesar. Íncate, mujer. No es tan grave, padre, no es tan grave. Ahí, ahí, ingeniero. Otro, 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 otro. Qué va, ¿verdad? Un hombre, es que tengo poco tiempo, pero ya está calificando Francisco Gutiérrez, mira, ya está calificando. Sí, le están poniendo el puro cero. El Emilio Martínez también. Dice, un hombre llega a su casa a altas horas de la mañana. Vieja, vieja, me asaltaron. ¿Qué pasó? Una flaca, pero no verdaderamente flaca, me cobró mil pesos. Ay, ingeniero. Bueno, son, son un poquito rojos, ¿te parece? O, 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 de plano doy. No, no, pues usted, usted tiene, yo siempre he pensado que usted tiene un criterio, lo que pasa es que parto de un criterio equivocado, ¿verdad? Cariño, ¿crees que soy bueno en la cama? Bueno, un santo, un santo. Pepito, ¿cuál fue la ruta de Cortés? La Malinche, maestra, la Malinche. Pepito, dije la ruta, la ruta. Ese es nuevo, ¿verdad? Oye, Pedro. No. Si una prostituta se queda embarazada, ¿se considera accidente laboral? Ay, ingeniero. Sigue calificando, ¿ya ves? Ajá, ahí está. Mamá, mamá, hoy en el colegio he aprendido a hacer explosivos. Muy bien, hijo, y mañana, ¿qué vas a hacer en el colegio? ¿Qué colegio? Ajá, ya se lo echó. Ese es parte de los... ¿qué tiene otro? Pues ya, Pedro, ya tenemos, ya no hay tiempo. Espero sus corazones partidos y sus chistes en e-jarfucha-hotmail.com Bueno, pues yo estoy en este momento viendo a los muchachos de la UPAEP, a quienes les saludo con mucho cariño aquí, mi querido Alex Aguirre, está haciendo un paneo que ni Fellini lo hubiera hecho así. Ahí estamos, saludando a todos los chavos de la UPAEP, de la Universidad Popular del Estado de Puebla, a quienes saludo con todo entusiasmo, con mucho cariño, con mucho gusto, a todos ustedes, muchachos. Desde aquí, el enorme respeto de todo este equipo de trabajo que viene hasta la UPAEP para rendirles culto y, sobre todo, en el marco de una forma educativa que nos permita, a través del estudio universitario, generar seres humanos más que profesionistas, seres humanos, seres que compartan las inquietudes de la sociedad moderna. Esto ha sido todo en este programa. Le invito a que siga usted con nosotros aquí en On Demand, en toda la República Mexicana, a través del Internet en todo el mundo, y que lo hagamos constantemente. Yo, a lo largo de este fin de semana, también estaré en comunicación con usted a través de las redes sociales, junto con mi equipo de trabajo. Y el próximo lunes, Dios mediante, ya en la capital de la República Mexicana, estaremos, como siempre, en presencia en este programa de Ferriz Live TV, a las 8 de la mañana, en el En Vivo. A nombre de todo este equipo, gracias. A nombre de la UPAEP, gracias. Se despide de ustedes esta mañana y de fin de semana su servidor, Pedro Ferriz. Gracias, Ingeniero Harfuch. Gracias, Pedro. Gracias. Hasta el próximo, bueno, con Harfuch hasta el próximo martes. A nombre de todos, gracias. Se despide de usted su amigo, Pedro Ferriz de Córdoba. Gracias. Gracias.